saludos mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentren maravilla nos encontramos en información de ss software para la próxima actualización de american truck simulator y también parte de información para euro truck simulator 2 en su versión 1.51 con la próxima actualización 1.51 para euro truck simulator 2 y american truck simulator uno de los primeros y más destacados cambios que encontrarán los jugadores es un diseño completo en la pantalla de inicio si bien se mantuvieron en la línea con nuestra reciente renovación en la interfaz del usuario que harían un diseño que fuera fácil de navegar y comprender para todos los jugadores en primera instancia una de las principales diferencias que se notarán en la nueva pantalla de inicio es el enfoque de un camión en el centro de la pantalla en el lado izquierdo se encontrarán el menú que permite acceder fácilmente a las funciones más importantes del juego como opciones tu administrador de perfiles u otros submenús como el navegador de dlc o el administrador de modos que ahora se encuentran debajo de la sección extras del menú también se encontrarán la versión actual del juego en la esquina inferior izquierda si hay alguna actualización disponible para el juego aparecerá un texto sobre la versión del juego para notificarte lo en el lado derecho del menú se puede encontrar un widget que muestra tu perfil seleccionando más actualmente y tu nivel actual de camionero si pasas el cursor sobre este widget podrás echar un vistazo rápido a las estadísticas de tu perfil en algunos casos pueden aparecer widgets adicionales en el lado derecho por ejemplo si tu perfil actual no está conectado a world of drugs o si estás usando una versión beta abierta del juego en la parte inferior derecha encontrarás nuestro carrusel de pequeños banners que ofrece a los jugadores acceso rápido y fácil a las últimas noticias del blog oficial y presentar gráficos que presentan en nuevos lanzamientos en términos funcionales también se han hecho que la navegación sea más cómoda como un gamepad o volante lo que requiere menos tiempo para alcanzar el teclado del momento que inicias este diseño también deja el espacio para realizar ajustes y cambios donde sea necesario así como para realizar adiciones en el futuro en el dlc de ats missouri que os vio te da la bienvenida esta encantadora pequeña ciudad ubicada del norte de missouri ofrece a los visitantes una parada acogedora con su mezcla de arquitectura histórica su carismática calle principal y su belleza natural circundante están felices de compartir más sobre esta área que el equipo de recreado en el próximo dlc de missouri para americano en sus viajes por la ciudad tomes un tiempo para admirar los edificios de la época victoriana bien conservados que salpican el centro de la ciudad y que muestran el rico patrimonio arquitectónico de la ciudad el palacio de justicia del condado es un testimonio de la artesanía del siglo 19 y es un lugar emblemático que no debe perderse otros lugares de interés que el equipo ha recreado incluye la iglesia local el banco un monumento al doctor andrew taylor steel la plaza el monumento a los veteranos y más asegúrese de tomarse un momento para preservarlos y disfrutar los mientras viaja hacia oa través de kibbsville por supuesto también habrá muchos contratos de trabajo disponibles para los conductores que busquen trabajo kibbsville contará con varios depósitos desde que los jugadores podrán realizar entregas incluidos un supermercado una tienda de artículos para el hogar almacenes un taller de construcción y un centro de distribución de productos químicos si bien no es la ciudad más grande de missouri sin duda tiene encanto esperamos que disfrutes tu visita a kibbsville y más en el próximo dlc de missouri de americano en el dlc de arkansas se presenta little book la nueva expansión del mapa de arkansas la ciudad celebró su centenario no hace mucho tiempo ya que se fundó en 1821 hoy en día no sólo es la capital del estado sino también la ciudad más poblada de arkansas con más de 200 mil habitantes está situada justo en el centro del estado natural a las orillas del río arkansas que jugó un papel importante en la formación de su nombre de un rock recibió su nombre por un afloramiento de piedra en la orilla del río los viajeros usaban como punto de referencia el río arkansas también juega un papel y muy importante en la versión de esta ciudad ya que se tendrá un puerto fluvial ubicado allí como depósito desde los camioneros se entregarán y sacarán la carga por supuesto habrá otros depósitos importantes como el aeropuerto local un servicio de aviación y un depósito intermodal los camioneros tendrán la mejor vista a la ciudad y su centro desde el puente del río arkansas que atraviesa el corazón de la capital desde allí se podrán ver lugares más destacados de little rock como el sammons bank el fear security a fitter junto al río de la biblioteca del museo william g clinton y el parque presidencial william y clerk al otro lado del río los camioneros verán el simons banks al ruina y por supuesto no podemos dejar al lado de los puentes de tonales a ambos lados del puente del río arkansas el puente clinton presidential park y el puente juncture que se suman al panorámica escénico actualización también para el dlc de otlahoma city en inter estatal 44 actualmente en el dlc de oklahoma falta la sección central del inter estatal 44 que pasa por otra forma city anal en la actualización 1.51 se complace incorporarla ya que conecta con secciones de oeste y este que completa la intersección 44 en oklahoma por supuesto esta actualización será gratuita para todos los propietarios actuales del dlc de oklahoma pero no es todo sino que la y 44 también incluirá dos nuevos depósitos a los que los jugadores programas en entregas una mueblería y un sitio de construcción además de esta incorporación los jugadores también pueden disfrutar de dos nuevas paradas de camiones en la y 40 que se encuentra cerca de la frontera con arkansas de un estado de eeuu que también está desarrollando para american trucks monetos creemos que este punto será ideal para que los camioneros exploren la nueva incorporación a otlahoma y al estado de arkansas una vez que se lance así que asegúrense de tomar nota una vez que se publique la versión 1.51 asegurase de visitar otlahoma nuevamente y bajar por la nueva sección de la y 44 hasta entonces será lanzado esta nueva autopista sin embargo la actualización más importante de esta nueva versión 1.51 que será lanzado próximamente es la tolva de granos y fútbol conecta de carga dinámica en la actualización 1.50 se presenta la función de carga y descarga dinámica para los depósitos agrícolas personalizados para el dlc de nebraska pero los camioneros que realicen entregas con su propio remolque con tolva de granos experimentarán una carga y descarga dinámica al transportar maíz soja granos remolacha su cadera alimentos granulados para animales papás o semillas de algodón no sólo en nebraska sino también el depósito personalizado de kansas y arkansas así como en depósitos prefabricados para todos los eeuu pero no es todo esta próxima actualización también incluirá una opción de carga dinámica para el camión de virutas cuando se transportan virutas de madera o semillas de algodón actualmente esta función dinámica sólo está disponible para la carga de carga y aparecerá en los depósitos personalizados de arkansas así como en los depósitos prefabricados en todos los eeuu tenemos previsto ampliar esta funcionalidad para incluir otro tipo de cargas transportable con un camión de virutas así como la descarga dinámica de y bueno amigos esta es la información que tenemos la versión 1.50 yo donde american trucks monitor está bastante cerca así que prepárense preparar sus bolsillos porque vendrán bastantes dlc es para el juego de american truck simulator y también para euro truck simulator 2 así que sin nada más que decir cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta información que esperan se esperan muchos esperan poco si vendrá bastante optimizado bastante amplio el mapa porque son dos nuevos dlc es aparte es varias funciones con nuevas ciudades y algunas modificaciones pues nada mis amigos como siempre les digo no olvides darle like suscríbete si eres nuevo y como siempre compartir y 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 ¡Suscríbete al canal!